y bueno tal gente como le va que estamos ya nuevamente en una de las nuevas misiones de esta semana 7 temporada 7 capítulos de fortnite y cuál es la misión es reúne discos en parque placentero o acantilados arenosos y para ello que logremos justamente venir hasta este punto solamente nos piden dos así que nosotros vamos a otorgar dos ubicaciones en acantilados de nuestros y parque placentero para que se pueda buscar o pueden ver yo he venido acá he caído en este punto porque aquí se ubicaría la primera de los discos y que venimos acá para este lado y en este lado se ubicaría pues la primera ubicación de los discos es de la primera ubicación ahora vamos a por la segunda y la segunda ubicación estaría para el lado de arriba de acantilados en nosotros para que se ubiquen bien este pues el restaurante principal y al lado derecho para este lado estaría ya la segunda ubicación como hay que venir con cuidado porque aquí se encuentra huevos de alienígena así que hay que tener mucho cuidado hay que ir pues agachado y para este lado se ubicaría pues la segunda ubicación ahora vamos a por las ubicaciones de parque placentero estando ubicados en parque placentero justamente para este lado de acá donde estoy marcando estaría la primera ubicación de los hijos que nos piden así que lo queremos es venir hasta esta casita acá a la primera de parque placentero y venimos para este lado justamente aquí en este rincón va a estar pues los discos que nos vienen esta es la primera ubicación ahora vamos a por la segunda y la segunda ubicación le encontraríamos en esta casa blanca para que se ubique mejor como pueden ver aquí está la de la primera ubicación y lo queremos es venir para este lado aquí cruzamos la puerta y justamente para este lado de aquí cuando se activan las misiones va a estar pues los discos que nos piensan solamente son dos ubicaciones que nos piden nosotros hemos hecho la de parque placentero y de acantilados arenosos en total cuatro pero solamente nos piden dos así que saben esto sería todo por hoy y nada espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no se olvide de like suscribirse y compartir